El día de hoy estaremos rompiéndonos todos los huesos en robos, este juego consiste en buscar el lugar más alto posible y caer para ganar puntos ¿Quién crees que se romperá más huesos? Deja tu like y suscríbete para no perderte nada No Molina, creo que es por acá Te sigo, te sigo, te sigo Fíjeme que creo que Juancho nos está esperando a ti mismo Pero no lo veo No Acá no está ¿Cuancho? ¿Dónde está? ¿Chicas? ¿Cuancho? Chicas, acá arriba, ¿me escuchan? ¿Ariba dónde, Juancho? ¿De un árbol? ¡Míralo! ¡No, míralo! ¡Tiene el acantilado! ¡Cuancho, ¿qué me está haciendo? ¡No les escucho! ¡No! ¡No! ¡Sí, su gracia! ¿Estás bien? ¡Cuancho, estás bien! ¡Ay, no! ¡Se quedó todo torcido! ¿Estás bien, Juancho? ¡Se quedó! ¡Eso tiene que ver el pelo! ¡Así! ¡Parecito, Juancho! Oigan, perdón, me dolió mucho el cuello, caí desde por allá arriba, pero... ¿Por qué demoraron tanto? Porque, qué sé yo, estábamos viniendo. ¡Exacto! Pero es tu ritmo. ¿Y cómo has llegado allá arriba? Pues yo llegué allá arriba caminando por acá, me puse a escalar, pero... Me acabo de dar cuenta de algo curioso, chicas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Al haberme caído, ahora veo que tengo como dinero. ¿Dinero? ¡Mamá! Que antes no tenía, ¿ah? A ver, déjame hacer un experimento. A ver, en serio, ¿te vas a tirar? ¡No, estás loco! ¡No, no voy a tirarme, se preocupen! A ver... ¡No! ¡Sí, por qué! ¡No, de pata! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Ok? ¿Vale? Perdón, no debería reírme, pero voló de forma muy chistosa, ¿ok? ¡Sí, ok! ¡Es súper gracioso! ¡Cuancho, cómo se siente chocarse con el cielo! Se siente mejor, y lo mejor que se siente es cuando te dan dinero. Efectivamente, mi teoría es verdadera. Me dieron dinero por haberme rompido el rato de los huesos. ¿En serio? Espera, lo tengo que probar yo. ¡Hasta la vista! ¡Madrina! ¡Pero los dolores de los niños, Madrina! ¡Cuidado! ¡Eso duele! ¡Madrina! ¡Cállale agua! ¡Madre mía, Juancho! ¿En serio que estás ganando dinero? Yo tengo algo de dinero aquí encima, pero... Oye, ¿y qué tanto crees que está bien? ¡Madre mía, Juancho! ¡Que vuelve! ¡Dina! ¡Hola! ¡Madre mía, Juancho! ¡Cuánto dinero te vieron! ¡Sí, es que estaba difícil salir de ahí del laguito, eh! ¿Y cuánto dinero conseguiste? No tengo ni idea, es que tengo dinero, porque yo tenía ya ahorros. ¡Ah, claro! ¡Para que vinimos con un ahorro! ¡Mira, voy a probar a caer y a ver cuánto dinero me da! ¡A ver, dale, dale! ¡Uy, uy! ¡Esto! ¡Ay! ¡Sin miedo, sin miedo al éxito, Cata! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es que...? ¿Por qué hacen eso? ¡Mierda! ¡Le doy a una cosita que se le corren! ¡Es un conturbo! ¡Es un paro de judíos! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No, se encanta! ¡Ah! Creo que tengo otro efecto que puedo usar. ¡Efecto dardo! ¡Ala, me rompe todos los huesos! ¡Lo veo todo blanco! ¡Está bien! ¡Es joya! ¡Es joya! ¡Ah, ya la veo! ¡Mierda! ¡Mierda el agua! ¡What, cae en el agua! ¡Caca! ¡Caí en el agua! ¡Rebotó! ¡Voy a ver cuánto dinero gané! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡Gané como 7 mil dólares! ¿Cómo? ¡11 mil! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Es una caralla de... ¡Carolina, espera! ¡No! ¡Carolina, mírate! Bueno, si te cuento... ¡Estoy volando! ¡Carolina, ya está en el cielo, Cata! ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se volvió por ahora! ¡Ya no vuelo! ¡Ay, Juancho! ¡Cada vez que salto contigo, me voy más arriba! ¡Eh, gané 37 mil! ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¡37 mil! ¡Soy rica! ¡Soy millonaria! Bueno, no, millonaria no, pero rica sí. ¡No estamos siendo millonarios! ¡Rumpiéndonos los huesos! ¿Y por qué Cata ganó solo 7 mil? No, no, es que entre una cosa y otra, ¿qué me estaban contando? Lo que me había roto en los huesos, la velocidad y lo que había caído y todo, había ganado como 120 mil. ¡Me puse a mirar a lo final! ¡120 mil! ¡Sí! ¡Miren! Les tengo una propuesta, chicas. Y si nos subimos a lo más alto de la montaña, yo creo que si nos subimos allá al fondo, nos darán mucho, mucho dinero. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, sí, yo quiero, yo quiero! ¡Vale, pues yo me voy a tirar y voy a intentar subir a la montaña arriba del tubo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven, por eso ya atrás tuyo! ¡Ay, ay! ¡Yo, yo estoy volando otra vez! ¡Adiós! ¡A la aguita! ¡Y por acá ya sería la última planta! Bueno, la última planta... ¡Ay, Liga! ¡Qué cansado estoy! ¡Casa, cómo subiste tan rápido! ¡Y Liga, la perdimos de vista en la última curva! ¡Ricos, miren! ¡¿Dónde está?! ¡Liga! ¡Acá en el árbol! ¡¿En el árbol?! ¡Miren las vistas desde acá! ¡¿What?! ¡Genial! ¡Cuidado, Lina, que esto sí que está alto! ¡Uy, qué cansado! ¡Viste, está súper alto! ¡Sí! ¿Vas a probar a echarte desde allí? ¿A ver cuánto dinero consigues? ¡Sí! ¡No, Lina, está! ¡Lina! ¡Eso se va a dar un rurriado! ¡Mira! Creo que se ha rompido un cuecito. ¡Ay, creo que se rompió otro! ¡17! ¡17! ¡No, no, no! ¡Ya no lo veo! ¡Es un árbol! ¡Es ahí abajo, no llegué! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Mira, Cata! ¡Observa! ¡Voy a ir a ver si está bien! ¡Espérame ahí! ¡Ya lo he hecho! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, Lina, ya volví a volar! ¡Sí, si grité, estoy bien! Cuando justo cuando él se tiró, lo vi caer. ¡Cata, tu turno! ¡Para abajo! ¡Ok, yo voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vamos, juntas! ¡Ya voy a volar! ¡Mira, Lina! ¡Mira, Lina! ¡Oh! ¡Soy súper mal! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ay, ay, este guay te va a doler! ¡Este guay te va a doler! ¡Au, chau, chau, chau! ¡Ay, gana! ¡Es una hormiguita! ¡Ay, voy, Lina! ¡Ay, voy, Lina! ¡Vení a buscarme a la palmera! ¡Estoy tomando sol! ¡Ya me fui a la otra palmera! ¡Ay, me rompí un montón de besos! ¡24.000 le he ganado! ¿What? ¿Cómo? ¡24.000! ¿Cuánto le has ganado tú? Pero, ¿cómo le haces? ¡Ya solo gané 13.000! ¡Ay, me fui para allá! ¡Ahí está! ¡Siempre gano lo mismo! ¡Yo, qué onda! ¡A ver, y si nos tiramos todos a la vez! ¿Y quién gane más grande? ¡Dale, dale, dale! ¡Espera, espera! ¡Antes que nada! ¡Quiero decirles una cosa! ¿Han visto el ojo que hay acá a la izquierda? ¡Dale un clic! ¡No! ¡No me quiero poner primero! ¡Es una persona, me voy a marea! ¡Oh! ¡Me voy a marea! ¡Modo realista, eh! ¡Y si nos tiramos! ¡Wow, no! ¡Me remarea! ¡Sí, sí! ¡Es muy mareante, guachú! ¡Sí, mejor no, mejor no, mejor no! ¡Vale, vamos a la de tres! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Voy a usar esta estrategia maestra! ¡Daddy se va a golpear más fuerte que yo! ¡Voy allá! ¡Pero está usando hacks! ¡Wow, wow, wow! ¡Que me... que me... que veo todo raro en blanco y negro! ¡Que estoy medio muerta! ¡No me dio un golpe! ¡Cálleme! ¡Cálleme el agua! ¡No, Jesús! ¡En serio! ¡Yo gané ochenta y un mil! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Ochenta y un mil! ¿Y, Juancho? ¡Yo gané ochenta y dos mil! ¡Qué mentira! ¡Diga la verdad, Juancho! ¡Gané cuatro mil! ¡Yo gané catorce mil! ¡Juan, Juancho quedó tercero! ¡No puede ser! ¡Es como le hacen! ¡La ganadora en romperse! Creo que porque compré muchos boosters ¡Ah! ¡Ah, pues yo tengo un globito de helio y eso me ayuda! ¡Ah, mírala ahí, haciendo trampas! ¡Son mis hacks! ¡Pues, ¿sabes qué? Yo también me voy ¡Nos vemos, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo sacó el globito ese? ¡Ay, Colichif, Colichif! ¡Me vas haciendo el globito! ¡Mírame, Cata, mírame! ¡Ay, te veo! ¡Chocó contigo! ¡Declavado, Cata, declavado! ¡Ay, Poli, Poli, Poli! ¿Dónde está Lina? ¡Mírala ahí! ¡Está cayendo! ¡Mira! Voy a chocarme contigo, Lina Voy a chocarme ¡No, no me golpees! ¡No golpees mi cuerpacito! ¡No, no me golpees! ¡Casi llego! ¡Yo también voy para allá! ¡Ay, le golpee! ¡Ay, no le golpé! ¡No aguanto! ¡En serio! Ok, entonces vamos a hacer este último salto más Y cambiamos a otro mapita Ok, ok, ¿de acuerdo? Ok Entonces, el que más puntos gane en esta última caída Gana este mapa Ok Vale, vale ¡A la de otra! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacerlo mejor! Porque así como Lina tiene boosters ¡Ella va a ganar! ¡El que más se va a ganar! ¡Claro, yo no cuento, yo no cuento! No, 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 no ¡Hagámoslo por Marlon! ¡Cantía de huesos! ¡Dale, eso está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale! Ok, ok ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salten, salten, salten! ¡Ahora sí! ¡A romper a los huesos! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Ay, va Juancho volando! ¡Pero ¿dónde está lleno, guacho? ¿Dónde está lleno tú? ¡No! ¡No no puedo volar como ustedes! ¡No! ¡Te tengo que regalar un globito, Lina! ¡Un globito! ¡Yujú! ¡Ahí va, ahí va! Ok, me rompí 66 huesos ¡A ver! ¡Ay, yo 48! ¿En serio tan poquitos? ¡Sí! ¡Es que de una caída me estampé con el suelo! Pues yo me rompí 78 huesos ¡Nos ganó Juancho! ¡Increíble! Les he ganado y les he gastado bastante fácil, ¿eh? Vale, pues entonces vamos a hacer el cambio de mapa Vamos a explorar otro mapa nuevo ¡Dale, dale, dale! ¡Les he traído arriba de toda esta montaña para que vean! ¡Y aprecien el nuevo mapa! ¡Qué miedo! ¡Sí, es súper jante! Es como un pozo, como un agujero de estos raros, ¿eh? Dale, Juancho te empujo ¿Llegaremos al agujero de agua? ¿Será que sí? ¡Juancho, yo te empujo! ¡Dale, Juancho! ¡Juancho, yo te empujo! ¡What? ¿Cata? ¡Es que la teletransportación! ¡Juancho, yo te empujo! ¡Juancho, yo te empujo! ¡Adiós! ¡Ya me veo desde acá, Juancho, tírate! ¡Pero si ni no está caminando todavía! ¡Ah, ya se tiró, ya se tiró! ¡Ahí voy! ¡Ahí hay otro edificio! ¡Ahí voy, Cata! ¡Pero, pero estoy... ¡What? ¡Juancho, yo te veo ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahí voy! Ok, fue bastante triste mi caída, ¿eh? Tengo que decirlo ¡Sí, te la vi! ¡Yo te la vi ahí cayendo! ¡Y como que la voy a romper! ¡Ah, no está, Cata! ¡Me fui al aguito! ¡Me fui al aguito, me partí el cuello! ¡No, bueno, pero ya está el agua! ¡Sí, gané 15.000! ¡Y me rompí 33 guasos! ¡Pero mira, el niño estaba encima de ese edificio! ¿Cómo le dices? ¡Sí, estaba durmiendo! ¡Qué épico! A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Yo me tiro por acá, a ver, ¿qué anda? Ok... A ver, a ver... ¡Adiós! ¡Dale un abrazo a un edificio! ¡Voy a intentar llegar allá! ¡Ventar allá! ¡No, no, es que queda muy alto! ¡Ya queda muy alto! ¡Me voy a chocar! ¡Cata, estás en el sol! ¡No! ¡Tío, estoy volando! ¡Está volando, Lina! ¡Lina voladora! ¡Ahí caigo, ahí caigo! ¡Ahí cayó, ahí cayó! ¡Caí con el agua, hola, Lina! ¡Hola! ¿Vamos a nadar? ¡Vamos a nadar, vamos a ponad! ¡Ahí está! ¡Y ganando un montón de dinero! ¡Creo que hay en un ladito, se ve! ¡Yo ya tengo más de medio misión! ¡Uy! ¡Eso es muchísimo! ¡Oye, a ver si, Cata, lo estuve pensando! ¡Qué! ¡Y si caer en el agua afecta para rompernos los huesos, no nos conviene caer en el agua! ¡Es que como que amortiguó a lo mejor, eh! ¡A ver, observa esto! ¡La sieca! ¡No, no caes así! ¡Yo también voy! ¡Ahí voy, Lina! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Ay! ¡What! ¡Pacho, ¿qué te pasó? ¡También estoy durmiendo un poco! ¡Bueno, no, chico, Lina! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Marilas también! ¡Hola, Marilas! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Qué tal! ¡Ahí está! ¡Observen! ¡Observen este salto mortal! ¡Echo! ¡3.432! ¡Observen! ¡Dale, Juanchu! ¡Dale! ¡Dale! Por ustedes, por ustedes, ¡no! ¡Esperen, esperen! ¡Ay! ¡Que pasó! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué pasa! ¡Ay, ay! ¡Ya está bien! ¡Hacia arriba! ¡Yuuh! ¡Le va cayendo, va cayendo! ¡Ay, no, no, no! ¡Me voy a golpear! ¡No, no! ¡Me voy a golpear, me voy a golpear! ¡Ay! Creo que cayó... ¡Oh! 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 ¡Eso fue un golpe muy fuerte! ¡Ay, no! ¡Ya está bien! ¡Ay! ¡Tuk! ¡Tuk! ¡Ala, ala! ¡Me choqué con un edificio! ¡Me choqué con Tuk! ¡Ay, vos cayendo! ¡Ochenta y dos huesos rotos! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Tun! ¿Qué? ¡Estoy toda bien sentada! ¡Ochenta y cuatro huesos! ¡Me rompí! ¡Uy! ¡Me ganaste por dos! ¡Ay! ¡Miren! Yo no quiero molestarles, pero ya tengo ochocientos mil, así que yo creo que ya me voy a comprar una casa, ¿eh? Y que tal que luego lo pierda ¡Es verdad! ¡Yo también ya tengo un montón! Como que voy a irme yendo por acá, Lina ¿Me dejan acá? ¡Mira! ¡Dale! ¡Mira! ¡Me dejan acá! ¡Me dejan acá! ¡Pero si quiero una... ¡Pero si quiero una casa en este edificio! ¡Vamos, cuatro! Creo que son los peores ¡Corre, casa! ¡Yo quiero una casa aquí! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!